Hola, amigos y amigas de YouTube. Le vuelvo a hablar del caso que ha causado mucha indignación y tristeza en la República Dominicana, el de la falsa doctora que engañaba a padres de niños con autismo. Se trata de Elizabeth Silverio Cillian, quien se hacía pasar por una experta en neurociencias y dirigía un centro de terapias llamado Coglan, donde atendía a decenas de niños con trastornos del espectro autista. Pero resulta que todo era una farsa. La periodista Nuria Piera reveló en una investigación que Silverio Cillian no tenía los títulos que decía tener, ni los permisos para operar el centro. De hecho, usaba diplomas falsos de universidades prestigiosas como Cambridge y West Indies. Entre los padres afectados por este engaño está el humorista y ventrílocuo León Díos Soria, quien tiene un hijo con autismo y lo había inscrito en Coglan. Osoria expresó su decepción y su dolor al enterarse de la verdad. Dios mío, ahora resulta que el centro donde tenía a mi hijo con condición de autismo le cayó Nuria y al parecer su investigación es por cuestión de ejercer con títulos falsos. Ahora todos esos padres, incluyéndome, a buscar donde acepten a nuestros niños, escribió en Twitter. Osoria también dijo que no niega que su hijo haya tenido avances en el lugar, pero que había ciertas deficiencias que lo hicieron pensar en cambiarlo de centro. Aclaró que no defiende a la doctora ni cuestiona el trabajo de Nuria, solo se expresa. Este caso nos muestra la difícil situación que viven los padres de niños con autismo en el país, donde se gasta mucho dinero y se encuentra poca oferta de centros capacitados y confiables. Los trastornos del espectro autista son discapacidades del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro. Espero que este video les haya servido para informarse sobre este tema y que compartan sus opiniones en los comentarios. Si les gustó, denle like y suscríbanse al canal. Hasta la próxima.